Pero iniciemos hablando de la clausura de la primera edición de los Juegos Suramericanos de la Juventud que culminaron pues el día de ayer tras 10 días de competencia en el Estadio Miguel Grau del Callao. Sin duda, un evento que tuvo la participación de 14 países en 19 disciplinas deportivas más de mil atletas estuvieron participando y confraternizando sobre todo una prueba de que nuestro país además puede ser sede importante de Juegos Sudamericanos. Estamos a puertas de una elección de lo que serán los Juegos Panamericanos del 2019 y sin duda esto ha sido una muestra de que el Perú pues tiene todo para poder organizar eventos importantes. Ayer fue la clausura, vemos en imágenes pues cómo se desarrolló el desfile de despedida de las delegaciones quienes muy contentas pues saludaban al público asistente al Callao y también disfrutaban de los discursos de despedida del presidente del Comité Olímpico José Quiñones del propio integrante del Ode Sur, el señor Danilo Carrera, además del premier Juan Jiménez y también del señor Félix Moreno del gobierno regional del Callao. La final fue a fin de fiesta con presencia por supuesto del cantante nacional Marco Romero pero el propio Francisco Bosa señalaba que estos Juegos, pese al corto tiempo en el cual Perú recibió el encargo, fueron organizados de la mejor manera. Perú, hay que decirlo, hay que resaltarlo, se llevó un total de 11 medallas de oro, 24 de plata y 42 de dones. Las palabras del titular del IPD Francisco Bosa. Los primeros Juegos Sudamericanos de la Juventud 2013 llegaron a su fin y el balance fue positivo para nuestro deporte que igualó junto a Colombia el segundo lugar en el medallero final así lo resaltó el presidente del IPD Francisco Bosa. Una fiesta deportiva exitosa, tanto en resultados deportivos como en la organización la parte técnica deportiva que es el eje de todo evento deportivo ha salido espectacular y los triunfos nos han acompañado en estos Juegos no se publican los cuadros medalleros pero se ha hecho el análisis de medallas estamos empatando el segundo lugar con Colombia detrás de Brasil en todos los niveles un hecho y una fiesta deportiva porque el Ministerio de Educación organizó la parte de cultura donde los 14 países pudieron bailar landeo, pudieron hacer ceviches, cajón ha sido una fiesta de amistad con fraternidad y todo lo que debemos lograr con el deporte. En concepto del máximo jefe del deporte nacional la organización fue exitosa pese al poco tiempo que hubo para llevar a cabo este torneo. Sobre todo en el plazo, estos Juegos son los primeros Juegos se otorgó a Lima en Londres el año pasado, en agosto el año pasado pero recién se han hecho los manuales técnicos de cantidad de deportes deportistas, hace 9, 8 meses. Entonces, una organización tan rápida y ha sido la verdad que la integración cuando suman las instituciones, el gobierno de Callao, Comité Olímpico, IPD, Ministerio de Educación, el Premier del Gobierno Central con el apoyo financiero, Congreso, un éxito de todos los peruanos y que los deportistas de toda Sudamérica han disfrutado y ha sido un éxito de todos. La buena imagen proyectada a nivel internacional sirve para esperar con mayor optimismo que este 11 de octubre Perú obtenga la sede de los Juegos Panamericanos 2019. Estamos listos para realizar grandes eventos y Dios mediante el 11 de octubre podamos festejar, son cuatro ciudades candidatas y ojalá la suerte nos acompañe para que Lima sea sede de los Panamericanos 2019.